Si quieren implementar este proyecto, si quieren implementar estas propuestas, le damos el plan para ellos. Que lo hagan suyo. Renunciamos a los derechos de autor. Amigos, si quieren aclaraciones, estamos a su disposición. Incluso si quieren hablar con nosotros, nos sentamos cuando digan. Y si necesitan los votos para aprobarlo en su totalidad, tienen los votos de los diputados y los senadores del Partido Popular en el Congreso y en el Senado. ¿Sabéis por qué hacemos esto? Porque somos un partido de Estado. ¿Sabéis por qué hacemos esto? Porque nos damos cuenta que cuando no hay gobierno, al menos que haya alternativa. ¿Sabéis por qué hacemos esto? Porque vamos a heredar una España que intentaremos esté lo menos desmontada económica e industrialmente dentro de nuestras posibilidades desde la oposición. Amigos, nuestra mano está tendida. Estamos a disposición del Gobierno. No oímos unos insultos. Por favor, que nos oigan nuestras propuestas. Este es un planteamiento que creo que merece la pena.